Hola, miren, aquí nos encontramos en los campos de Santa María, California, miren, el contrato acaba de empezar, la gente le echa muchas ganas para ganar este dinero y mantener a sus familias, ven a sus hijos, a los que van a la escuela, a los hijos que están con las niñeras, por favor, jóvenes que van a la escuela, por favor, traten de echarle ganas, no vayan a perder el tiempo, porque los papás hacen un gran esfuerzo en trabajar aquí en el campo, los trabajos del campo no son fáciles, señores. Jóvenes, los trabajos de los campos son súper pesados, por eso ustedes deben de valorar el esfuerzo que hacen sus padres al venir a trabajar para que ustedes tengan una mejor vida, vayan a las escuelas y le echen ganas, porque para eso sus papás trabajan muy duro acá en los campos, para que ustedes tengan una mejor vida y no batallen como ellos pues que está muy pesado el campo. Por eso ustedes deben de aprender a valorar el esfuerzo de sus padres y echenle muchas ganas en la escuela muchachos, saludos.